Ya se me olvidaba mudo que ayer prometí contarles los motivos y razones de por qué me hice soldado. Mientras leí una carta, se estaba recordando. Yo era el chaval más humilde, más bueno, más entertiado, que se escribió los patrones de la cabestera del banco. Y aunque mi madre era guapa, hace menos que la trataran, mi padre fue por lo visto de un flotan exaltado que un día cumplió en el espejo y al ver su chisto en el arco. Y esta es la herencia que mis papás me dejaron, moreno, verde, aceituna, pelos tiesos, chiquita. Nadie me llamaba Antonio, que es así como me llamo, sino el feo. Con el nombre de solo quizá eran las comaldas que llevan a su patrón en brazos, diciéndoles que era el mundo, tesoro, cielo, encanto. Yo jamás supe lo que era, ni de mi moscú la lago. De pequeña me vengaba de los chavales del barrio, patados en las espinillas, policones, cascotazos. Que a este le pudo la gorra, que arrojó el otro en el jango, y polvos de pica-pica por el cocote a piñalos. ¡Ah! Que alguien presiona una fuente, lo empujo y a la ropa. ¡Ja, ja! El feo todos decían, que era de la piel del diablo. Y el feo todas las noches, que se dormiraba llorando. Y al fin le salió la barba, allá abajo ese tombrado, que sabe ganarse la vida a pulso con sus trabajos. Que sigue amando el feo, que más da que al fin y al cabo, los hombres pueden ser hombres, aunque no estén ondulados. De novias con mi carita, aquí va a meterme en gastos. Le digo cualquiera, le invito, y al verme, le da el colapso. Pero si se nos presenta, cuando menos lo esperamos, un chaval que lo bautizaron, escúntenos de mi patio. Y una madre que en los ojos, lleva escrito en los señales. Yo que me muero de pena, que me doy tres latigazos, que se me olvide mi rostro y que me la acerco al cristiano. Y en una copia a la madre, mi corazón le ha regalado. Con esa flor de tu rama, yo voy a estar a una caridad. Yo tengo cuatro apellidos, y los cuatro se los voy a dar, como si fueran conmigo. Y lo cumplí. A los tres meses, yo llegué a un hombre cansado, con una mujer bonita, seria leal y con buen trato. Y con un chaval que en el alma, yo me lo puse a caballo. Los que me llamaban el feo, me lo siguieron llamando, y con razón. Pero ella jamás puso tal hombre en sus latos, y yo se la agradecí. Y así vivimos tres años, sin ella decirme el feo, ni yo recordarle el pasado. Recuerdo que yo no muco. Yo traía el chiquillo en brazos. Cuando una sombra en la puerta me preguntó, ¿está la Rosario? Está para mí, le dicen, porque para usted ya la enterraron. Ah, pues vengo a necesitarla y a llevarme a ese macaco, porque lo suerte tenga que usted no es para el arreglado. Lo dijeron, ni un suspiro. Cayó como cayó un árbol cuando los llevan de golpe los cien cuchillos de un rayo. Pero ella sí que me lo dijo, viendo a la tierra que mía. Me lo dijo sin palabras, venido de arriba abajo. Yo de manera tan fina, vistiéndomelo tan claro, que niña pensé que un mote pudiera hacer tanto daño. Los jueces dijeron libre. Yo respondí condenado. ¿A quién vuelvo yo mis ojos? ¿Dónde te abrigo los pasos? Y la bandera mexicana me contestó, a mí ven que yo seré tu madre, y te daré gloria y amparo. Te enseñaré el secreto de andar con la frente en alto, y te haré lo que de la muerte, que será novia de los guapos. Y aquí estoy, con esta carta que hoy ha llegado a mis manos, donde el chiquillo me dice, papá, tengo tu retrato, me gusta mucho que seas soldado, porque con ese uniforme me cae, me cae que si eres guapo. Gracias. Gracias.